Mereza un fiel con el agua que baña tu cuerpo porque te acaricia. Mereza un fiel con el viento que besa tu cara cuando vas deprisa. Mereza un fiel con el sol que penetra en tu piel todos los veranos. Mereza un fiel con tus libros porque poseen tus ojos. Mereza un fiel con la toalla que usas que seca tu piel mojada. Mereza un fiel desde siempre infiel que yo tanto adoro. Pero cuando tú me besas consigues que olvide todo. ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas me subo en tu cielo. Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar. Vivo pendiente de tus movimientos. Mi vida no existe sin tus sentimientos. No quiero que nadie te pueda siquiera soñar. Mereza un fiel con las heredas que envuelven tu cuerpo cuando estás durmiendo. Mereza un fiel con tu mente cuando te disperas y no estoy presente. Mereza un fiel con las joyas que enlazan tus manos sin tener las mías. Mereza un fiel con tu ropa que se desliza en tu cuerpo. Mereza un fiel con tu espejo que te contemplarás nudo. Mereza un fiel desde siempre infiel que yo tanto adoro. Pero cuando tú me besas consigues que olvide todo. ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas me subo en tu cielo. Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar. Vivo pendiente de tus movimientos. Mi vida no existe sin tus sentimientos. Mi vida no existe sin tus sentimientos. No quiero que nadie te pueda siquiera soñar. ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas me subo en tu cielo. Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar. Vivo pendiente de tus movimientos. Mi vida no existe sin tus sentimientos. No quiero que nadie te pueda siquiera soñar. No quiero que nadie te pueda siquiera soñar. Gracias por ver el video.